A ciencia sobre todo, cuando ya llevan tres meses sin cobrar. Bueno, los cabales son la prueba de tortero, ¿no? Ayer, presidente, estamos contigo, las cosas las hacemos todos juntos, y si tenemos que hacer una huelga durante siete días, la vamos a hacer todos juntos. Porque, Bermúdez, yo creo una buena fe de bugallo, y a lo mejor hay cosas que se me escapan y de verdad rino. Pero lo que no es de recibo, es que si no puede, está la cara. Porque yo ya he llamado estos días sesenta veces. Oye, que te llamo a continuación, que estoy en la rueda, te llamo... No llaman, no llaman, ¿entiendes? Responden, yo como estoy mal, y no puedo pagar, doy todos los días al entrenamiento, doy la cara, estoy allí. Otros que cogieron el compostela, y yo me marchaba, no hacían esto. Por un mes no aparecían por delante de los jugadores. Yo aparezco todos los días, doy la cara, y digo, señores, esto tenemos que hacerlo juntos. La situación del compostela es la mejor del fútbol español. Y hay una situación que ayer me contaron desde la reunión, un subatazo, que debido a que hay sesenta cruz que pueden desaparecer este verano, que se van a hacer dos categorías desde un día, y ahí podríamos entrar directamente por invitación al no tener deudas. Y eso ya se va el año pasado, ¿no? Esto ya está maquillado el año pasado, pero este año fue obra más fuerza, porque van a hacer parte de unos sesenta cruz que están hipotecados a las orejas. El compostela no está hipotecando, y no hemos quitar más jugadores, porque no queríamos hipotecar el compostela. Y vamos a salir adelante en la segunda vuelta. Ahora viene Kedrin, vamos a recuperar, la dimitida está recuperado. Vamos a recuperar, por lo que haremos un cicado, bueno. Pero el compostela va a andar para arriba, no lo duden. Van a andar de cine, con o sin las ayudas. Con o sin las ayudas, esperemos que ir mandigando. Si los africanos no acuden a San Lázaro, nosotros podemos dar una lesión magistral a los políticos. Que los antienestres, se pido por favor, que acuden a San Lázaro, que paguen su entrada, que saquen su carnet. Vamos a sacar los carnets a 100 euros por lo que queda de temporada. Que por favor ayuden, que es la única forma de dar una lesión a toda esta gente. Y después pasaremos la fatura a fortuna en su momento. Pero de momento, también es cierto que los que apoyan, le daremos la gratitud y el apoyo. Yo no puedo darle apoyos a gente que no me ayuda. Le daremos los apoyos a quien nos ayude. Pero te digo que ahora mismo estamos teniendo los mismos problemas con el ayuntamiento, lo estamos teniendo con televisión. Y lo estamos teniendo con la portillería. No, no es decir, es que es del ayuntamiento solo. No, 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 estamos en una crisis, pero es que la crisis de Compostela no es de ahora. Hace 30 años siempre es que Compostela no sale de la crisis porque aquí no, no quieren que empiegue a quererlo. No quieren a la ciudad, porque aquí la mayoría de los políticos no son de esta ciudad. Son bienvenidos, pero no son de esta ciudad. Entonces no pueden sentir el Compostela como lo sentimos los que hemos crecido aquí, los que hemos ido a las tretas, los que llevamos desde el año 64 en el club. ¿Puedo hablar del Compostela? Y también tenemos que decir que hay gente, hay políticos que no son de esta ciudad, que no han nacido en Santiago, que también le llenan al Compostela esta ciudad, que no pueden meter a todos en un microdato. Que no hay aquel cariño arraigado al Compostela por parte de los políticos de Santiago, como tiene que haber. Bueno, pues si me cariño, para el primer equipo de la ciudad de fútbol, no sé para quién lo va a haber. Y estamos eso, pues un poco con la misma canción desde cinco años. Y parece que aquí estamos, no sé, por parte de quienes, tú señalas algunos, pues como una tarea de desgaste. No, a ver si Caneda al final de verdad se cansa. El otro día decía Corredoira también ayer, que le confesabas en el autobús al regreso de IVA, que estabas tan, tan, tan cansado, que piensas en, o habías pensado en algún momento en arrojar la toalla. Aunque yo también decía ayer en ese tiempo de aportes, me cuesta pensar que Caneda vaya a bajar los brazos. No, no, no pienso en arrojar la toalla. Ya pienso que quieren ayudar al Compostela, quieren hacerse cargo de las nóminas, quieren cumplir con los jugadores. Yo mañana dimito como presidente. Dimito como presidente, no otra cosa. Dimito como presidente, y ayuden los que puedan a los que vengan. A los que vengan. Ayudar de todo corazón. Y ya lo dije de la otra vez cuando les hicieron el Compostela. Ah, ustedes no querían que los pudieran dejar. De esta forma hago lo mismo. Pero tengo una experiencia que me dice que tengo que amarrar los machos de otra manera, para que esto no lo puedan deshacer. Y hoy el club, el Compostela, es el equipo menos endeudado de España. Menos endeudado de España. Ya quisieran en Vigo, en Coruña, en todo el lado, tener la deuda que tiene Compostela. Deuda, cero. ¿Que tiene el presidente una pequeña deuda? Claro que la tengo, pero que no le he imputado al club. Que no le he imputado al club. Y en este momento el Compostela es el único equipo de España que no tiene deuda. Y además, los temas que hemos ganado a la federación, a la ley concursal de todo, dejaron el Compostela totalmente limpio y con documentación. Entonces, que nadie lo dude, que no pregunten más, que se dejan de tocar los cojones. Por mucho que le enseñen los documentos a los periodistas, no acaban de entender la lección. No meto todos los mismos botes. Por ahí preguntábamos, ¿y la liquidación? El Compostela ya no tiene nada que ver con la liquidación. Fue comprado por separado. Además lo dice bien o después, por eso el documento que se mandó a 31 de julio, invalidó todos los acuerdos en contra del Compostela que había. Y hablaba Jesús Belmudez, o digo, Antonio Belmudez, hay un tema que hay, pero que, por desgracia, no debo hablar de él y cuanto se lo sabe mejor. Bueno, ya, por último, presidente, te vuelvo a preguntar por los jóvenes. ¿Han dado alguna fecha o tú le has dado algún plazo para que la solución, bueno, al menos pagarle parte de algún mes o algo? Mañana, mañana los jugadores van a cobrar una parte, una parte para que vayan tirando. Ayer estuve en la consellería de la Fundación del Deporte de Gallego. Hay una parte importante que van a liberar, que van a hacer un documento el 18 de este mes, y la liberarán el día de los santos y docentes, el 22 de diciembre. Entonces, ahí se liberará otra mensualidad. Entonces, quiero pensar que viene el acuerdo ya con el ayuntamiento y todo se va a ir solucionando. Lo que pasa es que estas incertidumbres de tres contratos que no existen, pues llevan al nerviosismo a los jugadores y a todo el mundo, ¿no? Y a todo el mundo. Y bueno, yo le digo a los políticos que tienen que firmar eso, que ellos cobran al fin del mes, están muy tranquilos en sus casas. Los que no tienen contratos públicos no están tan tranquilos. Y que por favor, que nosotros no vamos a fiscalizar lo que se gastan otras cosas para que nos ayuden a nosotros. Nosotros no somos fiscalizadores de nada. Simplemente decimos que no queremos los agrarios comparativos, pero que lo creen en los nuestros. Los pactados, los dichos, en la calle, los corporativos y corporativos que nos van a ayudar. Yo confío en eso. Pero este año le digo, ¿sabes cobran al hueco? Y los jugadores ya no creen en lo que yo le digo. Creen en un documento que vean que dice un compromiso, que haya un compromiso del ayuntamiento por esta temporada. Y no es tanto que decir, ¿no? Porque a lo mejor yo voy con ese documento tanto y dice bueno, que se va a ver este compromiso, pues a lo mejor ahí me dijeron. Y si no, pues espero a que el ayuntamiento antes de llegar a un entendimiento y de no andar siempre, siempre arrastrados, que da auténtico asco, ¿no? Somos el ánimo de reír en toda España año tras año. Estuvimos dos años con la Comocera dando una triste imagen. Pasamos con una ciudad que somos el ánimo de reír. Y ahora estamos otra vez en la penumbre. Y decimos y queremos ser una ciudad emigrante de emigración, de todo, de Chacobeo, de todo. Y es una ciudad tan importante y ¿qué hacemos para que nos damos al mundo? Cantamos como cuatreros todos los días los jugadores. Y estamos hablando de que el Comocera tiene el presupuesto más austero del fútbol español en el segundo día. Más austero. Presidente, también haría falta ganar el domingo a Baracaldo, ¿no? Ya yendo lo meramente deportivo. El equipo va mostrando síntomas de mejoría, pero falta esa victoria que acaba de empujar a los jugadores y a Fabián a parreras. Sí, pero ahí también nos han puteado muchísimo, muchísimo desde la subdelegación del gobierno papeles que nos tenían que dar en dos días tardaron tres meses y a mí me importa un grámano los capítulos que el subdelegado del gobierno tenga o no tenga con algunos políticos. No es mi problema. No se puede castigar Compostela por un capricho personal que nosotros hemos sido castigados duramente por la subdelegación del gobierno. ¿Qué hemos tenido que ayudar que son la subdelegación del gobierno que es gallego y otros más nos tienen puteados? Así no vamos a ningún lado. No, no vamos a ningún lado. Bueno, Presidente, pues como siempre, gracias por tener la llamada a la cadena una serie que poco a poco o cuanto antes mejor vayan mejorando las cosas en todos los sentidos. Y pedirle a los afirados de Santiago que la culpa de que vayamos a ir también es de ellos porque en vez de estar en el campo 700 si estuviéramos 5.000 como en González van 7.000 y es más pequeño que Santiago o en González van 7.000 y es la mitad de Santiago otro gancho que andaría. A mí casi nadie me puede pedir explicaciones porque primero para pedir explicaciones hay que acudir al campo y yo les invito a que acudan al campo y que tengan orgullo. Gracias a vosotros por el apoyo continuado. Gracias a José María Caneda que bueno ha dicho todo